Hola amigos como estan mi nombre es Edgar Alvarado y hoy esta en un nuevo video Bueno, en este video como lo dice el titulo Este es sobre Cherry Kernel versión 2.2 y esta versión es una que ya salió hace tiempo Pero se me ha olvidado hacer sobre este Kernel ya actualizado Y de verdad, de verdad este va super bien Y aquí yo le tengo una lista de 13 puntos 13 puntos para que sepan mas o menos que trae esta actualización Además de la que ya traía, que ya yo les dije anteriormente Y bueno, los enlaces de descarga se los dejaré en la descripción Les dejaré el link de mi grupo de Telegram También les dejaré el link del canal de Cherry Porque ahí es donde ellos publican todas las actualizaciones Para que si yo no subo videos, ahí estén al pendiente Ellos siempre están ahí al pendiente Entonces, por si yo no hago videos, ahí tienen el grupo de Telegram Bueno, entre las cosas que están Disculpen si medio no me entienden Pero es que lo tengo escrito en un cuaderno, en unos papeles Que yo hablé con el creador para que me explicara mas o menos Que significa cada parte de las actualizaciones que le hicieron Para explicárselos a ustedes Y bueno, igual en la descripción les dejaré todo en inglés Por si ustedes saben algo sobre Kernel o eso Si yo lo explique mal Igualito se los voy a dejar escritos Y ustedes pueden buscar que significa cada cosa en internet Y bueno, el primer punto El primer punto El UxString Este, el me explicó que eso es Que el subió a la última versión de Linux Actualizó el kernel a la última versión de Linux Ya que eso tiene que estar siempre en constante actualización Para que, porque traen mejoras Este, por el Android y todas esas cosas Entonces lo actualizó a la última Ya ahorita está un poco más actualizado Pero no ha salido versión estable o oficial por el momento Para que sepan Esta es la última hasta el momento de hacer el video Ajá Punto número 2 Este, está hecho con Snack Dragon Clan Que, ese es que se compiló con unas herramientas Que comparte Snack Dragon Y, supuestamente, esas herramientas hacen que Que los kernels que estén compilados con esa Con esa herramienta Vayan, supuestamente, mejor Y estén más optimizados Porque están hechos para Snack Dragon Ajá Punto número 3 Aquí dice que tiene LMK Legacy Que es eso Este, ese es el antiguo que traía Que era mejor Ya que se han probado Este... Se han probado Se han probado varios LMK Que esos son La... El modo que gestiona la... La multitarea Y todas esas cosas Y este es el que ha mejor funcionado El... LMK Legacy Antiguo Y ya viene preconfigurado Punto número 4 El punto número 4 Es... El... U-Clan Aquí dice que ya está reconfigurado Para su mejor funcionamiento Ajá Me disculpan las cosas Que... Que no les explica más o menos Para que es Pero... Así... Lo pueden buscar por internet Ya que así fue explicado Más o menos Ya que son algunos términos Muy técnicos Y ustedes saben ¿Verdad? Punto número 5 Este... El CPU Boost El... El Death Frame Y el... Adreno Boost Se hicieron más sensibles Para mayor performance Eso quiere decir Que ya ahorita... Están como que... De a toque Pues si... Si de verdad una aplicación Exige bastante rendimiento La... La... Los CPU Y el GPU Y todo eso Hacen que suben de una vez La... La frecuencia Para que no haya ningún tipo de lag Está... Se optimizó eso Pues... Es un boost Ajá Punto número 6 El... IORAP Es un servicio de Android Para abrir las aplicaciones Más rápidas Se subió un 23% Ya las aplicaciones Deberían abrir Más rápido Si ya ustedes han tenido Este... Cherry kernel anterior Con este Se tienen que dar de cuenta Que van a abrir Las aplicaciones más rápidas Punto número 7 Se añadió el de... D2TW Que es el... Doble token pantalla Por este... Por el kernel Ya que hay algunos ROM Que no lo... Que no lo tienen Con el kernel Se habilita Ajá Punto número 8 Este... El kernel ticket Se bajó A 500 Hz Ya que aquí dice Ya que entre más alto Este... Puede... Puede funcionar un poco El kernel Pero... Consumía bastante batería Entonces... Se bajó A un... A un porcentaje Donde... Funcione bien Y se mantenga Este... Se ahorre batería Punto número... 9 Aquí dice... Fixed Task Afinación Los procesos... Los procesos de baja... Prioridad Se están... Este... Procesando... En los CPU... Grandes... En el... CPU... Y los procesos de baja... Prioridad también Y eso generaba conflicto en los procesos No sé si alguno tuvo... Si alguno... Probó... Cherry... Versión 2.1... O 2.0... Creo que tenía ese error De que... Cuando tú lo utilizabas Si tú estabas jugando O estabas haciendo algo Te sacaba del juego O de algo Porque los procesos más bajos Que son... Como tenemos... Ocho... Ocho núcleos... Son... Cuatro... Pequeños... Y cuatro grandes... Entonces... Las... Las cosas que no necesiten tanta... Tanta potencia... Van en los pequeños... Obviamente... Y los de juego... Cosas de primer plano... Los necesita el grande... Entonces... Todos están yendo puro al grande... Y los pequeños no están utilizándose... Eso ya se solucionó... En esta versión... Cherry 2.2... Ajá... Punto número 10... El CPU... Y el GPU Underclock... Fueron removidos... Porque... Este... En los... Bed... Bedmatch... No sé cómo se dice... Bedmatch... En los... En los... En las aplicaciones que sacan... Así como... Para ver si funciona bien o mal... Eran ineficientes... El Underclock... El... El Underclock... No funcionaban para nada... Póngale que él puso... El... Antes había... El Underclock... De... De 80 MHz... No funcionaba... No hacía nada... Estaba ahí... Pero nunca se activaba... Era muy poco... Y era ineficiente... Entonces... Se removió... Punto número 11... El Disable... EMC... SPICRC... Se eliminó... Por no ser necesario... En nuestro celular... No ofrece ni ventaja... Ni desventaja... Y consume mucho rendimiento... Por cada revisión... Por cada revisión... Por si hay un error... Este... Removieron eso... Porque en nuestro celular... Si... Este... No... No se necesitaba... Pues entonces... Ese término... Lo pueden buscar... Para que vean... Por que fue removido... Y todas esas cosas... Pero... Se removió... Ya que... Exigía más o menos rendimiento... Y ya saben... Punto número 12... Se removió... El... 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 Este... El loot... Este... El loot de bugging... Estos son los drivers... Se quitaron... Se quitaron... Muchas cosas... Que no hacían falta... Hay muchas cosas... Que tenía el kernel... Que no hacían falta... Entonces... Se hizo más pequeño el zip... Ya que... Este... Había muchos drivers... Muchas cosas... Que no necesitaba... Que no necesitaba... Que no necesitaba... No... No se necesitaba... Ni... Hacían falta... En el driver... Ya que... En el... Que digo... En el cherry... Entonces... Se eliminaron... Y el punto número 13... Se removió... El... Audit... Ya que no hacía falta... Esas son todas... Las mejoras... Las mejoras... Que trae... Cherry kernel 2.2... Además... De las que ya... Integraba... En Cherry... 18... Versión estable... En Cherry 20... Cherry 21... Y ahorita que es esta... La que la estoy publicando... Cherry 22... De verdad les recomiendo... Este Cherry... Viene muy... Muy... Optimizado... Viene con carga rápida... Para los que no se lo olvidó... Viene con un buen manejo de RAM... Viene... Este... Con muchas opciones... Para los que les gusta... Toquetear los kernel... Viene con muchas opciones... Como... Añadir... ZRAM... Hasta de... 4 GB... Y de verdad... Muchas... Muchas opciones... Viene con cacal... También... Para los que les gusta... Colores más vivos en la pantalla... Pueden activarlo... Desde... Con... Con kernel Auditor... O con... Kernel... Franco Kernel Manager... Y de verdad... Es muy recomendado... Este... Cherry kernel... Espero... Que de verdad... Les guste... Dejen un comentario... Y... Bueno... Les dejo... El canal de Cherry kernel... Para que puedan... Estar siempre al pendiente... Del Cherry kernel... Este... Y también... Bueno... Mi canal... Para que se... Se integren... Ahí podemos hablar... Ayudarles... Hablarles más... Sobre optimizaciones... Mejoras... Y bueno... Espera hasta un próximo video... Chao... Chao...